Hola familia, ¿cómo están? Hoy te voy a enseñar mi rutina de la mañana o como dicen los jóvenes en el YouTube Morning Routine ¿Ya? Usualmente me levanto como a las 5 de la mañana o cuando canta el gallo del vecino Me cepillo los dientes Me pongo el pon Y me echo un perfumito Esta mañana estoy usando el Ginnate Entonces selecciono una bata de casa de mi colección Siempre las compro en el Balzán o en Kemal Tú sabes, precios buenos Y claro, tengo que empezar el día con mi cafecito Y algunas cuantas galletas con mantequilla Después me tomo las pastillas para la presión Y tú sabes, algunas vitaminas ahí También me aseguro de rezar Antes de que todos los demás se despierten Para asegurarme que mi diosito todopoderoso me da paz Antes de que empiece la jodienda Vuelvo a llenar la jarra con caramelito Trapeo el piso Mato como cuatro moscas Preparo el lonche para todo el mundo Porque aquí nadie anda con hambre Siempre le doy al patio un buen barrido Y riego las plantas Como las nueve por ahí Yo escucho mi estación de radio favorita Radio Mambí Radio Mambí Si es cubana Radio Mambí Si es cubana En noticias la primera En noticias la primera En deporte es la primera En deporte es la primera La mejor programación La mejor programación Radio Mambí Si es cubana Y siempre tengo que espiar a mi vecina Mirta Que siempre está metida en mi patio Jodiendo y buscando aguacates A las diez y cuarto La vecina del lado Siempre me llama Oigo ¿Quién? ¿Cómo? No me digas chica Con la tipa que vende ropa de uso Una cuarenta Bueno tú sabes Eso nunca pasaba en Cuba Y a las once Por ahí empiezan mis novelas Y yo me quedo aquí Quietecita y tranquila Por el resto del día ¡La lista! ¡Levántate, cara! ¡Ah, sí! ¡Muy, por ejemplo! ¡Muy, claro! ¡Claro, porque siempre siente todo! ¡Muy, you're so funny! Ave María Ave María Mira cómo baila con mi rumba ¡Muy,Boy! Gracias por ver el video.